muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal que también es tu canal bienvenidos y empezamos vídeo muy bien chicos y chicas señoras y señores hoy os traigo una propuesta que pille en los supermercados del carrefour sí que había escuchado de estos perfumes pero no había tenido la oportunidad de olerlo porque simplemente no tenía la curiosidad más sin embargo sí que había visto algunas reseñas de estos perfumitos os colocaré aquí por pantalla en un momento saldrá una un pantallazo de un canal de una compañera que tiene reseñas de estos perfumes y ya que tienen más variedad de estos perfumes y también así pueden saber su punto de vista a nivel olfativo a que huelen o a que se asemejan su nombre es dayana os colocaré por acá en su enlace a su canal también ok empezamos son perfumes de janet arden creo que se pronuncia si janet arden los pillé en el supermercado del carrefour y empezamos con el primero que me fascinó que me voló la cabeza cuando lo link por eso los pillé porque no pensaba que fueran tan bueno voy a decir me aceleró porque ya llevo un minutito y algo y aquí no avanzamos es este boom 2 de brasil janet arden son 100 mililitros y esto es una pasada aquellas personas que le gustan como yo los olores tropicales los olores a coco esto es coco una belleza de coco a de un lado están sus notas acá están su nota de todas formas os colocaré y os diré qué notas nos dice que tiene me ha sorprendido por completo esta gama de perfumes y sus notas de salida son agua de coco naranja tanguina tanguerina perdón flor de de tiere y sus notas de corazón bizcocho leche de coco heliotropo y sus notas de base son vainilla almizcle y sándalo esto es una pasada es dulce avanillado coco al talcado cítrico flores blanco y láctico es súper rico aquellas personas que le gusten lo tropical que te traslada simplemente al caribe donde hay a coco donde hay aceite de coco para broncear te esto es una pasada a mí me huele a aquellos dulces de coco tostado y acaramelizado os voy a poner por aquí en el país se llaman cocada y son realmente exquisito este es tu paquete y un paquete y muy bonito acá hay unas unas instrucciones porque ya van a ver cómo es un su dispensador tiene esto y esto es precioso creo que se ven los deditos ahí pero esto es a mí me costó 8 euros colocaré por aquí un pantallazo 8 euros con 80 en el carrefour si tú tienes un carrefour y te gusta este tipo de olor ve corre que en el carrefour lo están también para tus hijas si le gusta este tipo de olor a chuche pues esto ve al carrefour a por cierto también hay para ti mira esto es una pasada de olor esto es a esta es su tapita y por eso tiene este precinto por seguridad para que no se vaya a partir le quitas el precinto y después lo vuelves a colocar su salida es muy buena espectacular coco 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 riquísimo yo lo yo lo vi y fue el primero que agarré el primero que dice vos qué pasada qué olor qué cosa tan rica una brutalidad coco tostado acaramelado pero también un poquito cítrico es dulce pero no atosigador es dulce pero no atosiga lo puedo utilizar perfectamente para esta época de verano su botella me encanta es preciosa todo de ella muy bonita merece totalmente la pena si tienes la oportunidad de pasar o si vive cerca de un carrefour o tienes un carrefour en tu ciudad ve por esto vale y merece la pena el siguiente ya te lo muestro también es muy bueno no te muevas de ahí es este amor mío tropical crush creo que se pronuncia así también del mismo perfumista janet ardent parís y este es su cajita también en el carrefour creo que esto fueron 7 euros con algo y este es su packaging esto me gusta este esta forma de corazoncito me encanta me encantó y acá está este es media manzanita tiene unos detalles preciosos en dorado esta esta es me imagino que la firma o el nombre del diseñador tiene esta serpiente que es muy bonita alrededor del siempre se me olvida no entiendo por qué se me olvida siempre digo el pitorrito pero no entiendo cómo se me llega a olvidar del dispensador no sé por qué le digo dispensador si tiene su nombre en fin esto es una monada de botellita es muy bonita muy bonito diseño me encanta y vamos a ver qué nos dice fragántica sobre esta fragancia que también es muy muy buena ok fragántica nos dice que es afrutado dulce dulce láctico tropical fresco y nos dice que sus notas de salida son nectar nectarina mango naranja sanguina frambuesa leche manzana flor de loto cacao almizcle y sándalo y esto a qué huele su salida es muy buena esto es a mí se me refleja a un escada los escadas son fragancias que siempre en cuando se acercan los veranos sacan esas fragancias tan tropicales tan frutales esto de mi punto de vista es un escada es frutas el olor a mango es exquisito es mango y frambuesa mango frambuesa manzana yo la nota de leche ni de cacao yo no se la no se la percibo no la detecto no la vuelo la verdad pero lo del resto es mango fruto rojo y manzana es exquisita fresquita para nada en palagosa para nada extra dulce moderado es muy moderado rica 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 muy juvenil desde infantil también desde los nueve años para adelante esto es una igual que la anterior desde los nueve años hacia adelante son olores exquisitos juveniles pero también lo puede utilizar una mujerón y una señora con más edad que los olores no tienen edad si a ti te gusta te lo compraste tu dinero pues úsalo riquísimo esto huele a un escada muchísima fruta muy bueno me encantó me sorprendió no pensé que estas fragancias fueran tan buenas así que vamos con la siguiente ok la siguiente es esta esta es su cajita bun sabón es riquísimo esto es una pasada tanto en olor como en duración te muestro como es es igual que la primera en diseño y esta es es muy bonita su botellita igual que la primera igual es el mismo diseño de la tapita del dispensador y esto es a mí me gusta muchísimo el diseño me pareció muy curioso la verdad voy a decir a que se asemeja o a que huele esto voy a decir sus notas sus notas son floral ha mezclado fresco amaderado acuático atacado es lo que nos dice que son sus principales acordes su nota de salida notas florales almendras nota de corazón nenúfar lirios de agua lirios de los valles notas de base almizcle y jazmín esto es lo que nos dice fragántica que tiene todas formas ellas también tiene en la parte de atrás lo que pasa que se ve por el aro en la parte de acá atrás están sus notas intentaré hacer una foto y colocar también la parte de la cajita y voy a colocarme por este lado este es una pasada riquísimo olor a limpio olor fresco rico rico es un olor exquisito a mí me encantó pero lo que más me sorprendió fue su durabilidad yo me lo coloqué en el día y todavía me llegó la noche y esto no se me iba a diferencia de las anteriores si me duraron pero no me duraron tanto como ésta ojo y por ocho euros un olor fresco un olor limpio un olor a flores pero una flor sutil una flor elegante es es una cosa ropa limpia me huele a ropa limpia no sé por qué pero me huele a ropa limpia recién duchado yo os recomiendo de todo corazón que probéis estas fragancias merecen totalmente la pena usted que no le gusta los olores dulce y me está viendo no le gustan los olores dulce esto pruébalo no se va a arrepentir estos son más frutales estas son más frutales después lo pueden también para hacer un regalo a tu hijo a tu hija a tu abuelita a tu madre a que quiera a tu tía a tu prima esta es más afrutadita y esta es tropical esto es caribe esto es gozadera esto es rico wow me sorprendió esta fragancia me sorprendió esta marca me sorprendió Janette Arden me sorprendió os dejaré como dije por la pantallita o abajo el enlace el enlace y una capturita de pantalla del canal de una compañera para que ella sí que tienes más reseñas sobre estas fragancias se las he visto a ella y tiene tiene más fragancia y te viene otra perspectiva diferente olfativa y lo describe muy bien aparte que es una chica guapísima pasen por ahí y vean si quieren más información os recomiendo al máximo estas tres en el Carrefour estas son a 8 euros 80 esta a 7 euros y algo os colocaré también por aquí la foto una pasada no se van a arrepentir este verano estas fragancias de Janette Arden en el Carrefour las van a disfrutar al máximo intentaré hacerme yo no soy de hacer colección porque no me gusta hacer colección pero intentaré coleccionar estas las BOOM me parece una pasada aparte que las botellitas son muy bonitas me parecen una pasada pues me despido eso es todo ya no me tomas la chapa la lata os la recomiendo tropical que quieres irte al caribe que quieres oler a coquito agua de coco esto que quieres ir elegantito con un vestidito blanco un trajecito blanco pero fresquito esto es lo tuyo que quieres salir con los amiguetes o a las amiguitas a tomarte algo y simplemente quieres oler a frutas esta es la tuya tres opciones tres variedades pero que las tres son excelentes o las recomiendo al máximo excelente excelente y nuevamente excelente me despido hasta luego y feliz día nos vemos pronto recuerda tengo muchas cosas más que mostrarte nos vemos pronto un beso a todos y a todas los nuevos suscriptores gracias gracias por la confianza gracias por pararte y ver este vídeo si te caí bien y quieres suscribirte este es el momento y si no pues muchísimas gracias por tu tiempo en verme hasta luego ya me voy ya no me despido más chao